Aló, buenos días. Buenos días, por favor, con Puchungo. Equivocado. Aló. Equivocado. ¿A qué hora regresa, señora? No le escucho. ¿Qué es equivocado, pues, señor? ¿Qué sé yo? Disculpe, señora, no le escucho bien. Este, ¿a qué hora lo podría ubicar a él? No le escucho bien, pero me sigue la conversación. Le digo que está equivocado el número. A ver. Que se pase con Puchungo. Aló. Sí, buenos días. Aló, tía. ¿Con quién hablo? Pásame con Puchungo, por favor, señora. ¿Sabe qué, señora? Lo voy a denunciar. Usted, yo, ¿qué teléfono marca? Acá no hay ningún Puchungo. ¿Cómo que no hay Puchungo, señora? Encima es malcriado. ¿Cómo que malcriado? Está perdido. ¿Qué número ha marcado, dígame? El número que estoy marcando, señora. Ella es la mamá, la mamá. Ella es la mamá de Puchungo. Lo está negando, señora, porque me debe un dinerillo. Y usted parece que también es mea chimengüenchona. Se va al diablo, señora. Vamos a tim... Ahí está, timbrando la llamada. Timbrando la llamada rápidamente. Aló. Buenas tardes con la señora Perpetua. No, no me lo he equivocado. ¿A qué hora la encontramos? No me lo he equivocado, señor. Ah, ¿no vive ahí? No, 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 no. ¿Y ahí dónde la encuentro, señora, por favor? Es urgente. Señor, no me lo he equivocado. No sé quién será, doña Perpetua. Ah, no vive ahí, en su casa. No, no, señor. Ah, ¿y dónde vive la señora? Lo que pasa es que llega en la noche. ¿En la noche llega? No, señor, no me lo he equivocado. ¿Cómo dice que se llama la persona? Ay, 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 a la señora Perpetua. Si la llama mañana, de repente la podemos encontrar. Mañana la puedo llamar temprano, la llamo y de la noche. Señor, no vive aquí. No, no es su casa de la señora. No vive, señora. No me diga que ha muerto, señora. Y por qué... Caramba. Y aquí era la vaga. No pedí. ¿Qué hora? ¿Cómo voy a hacer el quinto? Acá está del señor, que es mi tío, su hermano, que está enfermo. Señora, ¿cómo le da esa noticia? Tranquilo, tío, tranquilo. ¿Cómo hacemos, señora? A ver, que te explique cómo murió. Señora Perpetua. Ay, ya sea la... Uy, ay, ay, mi tía. La tía Perpetua. Ay, 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 qué personajete este, ¿eh? Hola. ¿Dónde está mi mariachi? Hola. Buenos días, por favor, con el señor Miguel Mendoza. Se equivocó, señor. Señor, aló. Sí. Disculpe, lo que pasa es que estamos llamando a este número porque tiene cuentas pendientes de teléfono. Ah, no, este es el teléfono del señor Delfín. Sí, correcto, el señor Delfín. Ah, con razón, se me había atrapado pelado. Sí, correcto, el señor Delfín. Sí. Este, ¿cómo podemos hacer con las facturas pendientes, señor? Porque si no hoy día le vamos a hacer el corte respectivo. ¿Cuál es el número que está? ¿Cómo? Tengo dos teléfonos. Dos, cuatro, siete, seis, uno, veintisiete. Dos, cuatro, seis, uno. No, no es mi teléfono. Dos, cuatro, siete, seis, uno, veintisiete. No, señor. Estoy equivocado usted. Señor, pero ese es el teléfono que la computadora nos ha registrado para llamarlo para decirle que le vamos a... Por favor, hace el tono. Usted está hablando como si fuera un delincuente. Yo, señor, yo soy un... Tengo mi secretario y ya viene recién a la siete y media. Sí, señor, pero lo que pasa es que tiene cuatro facturas pendientes, entonces... Y ni siquiera, no sé, me extraña que no le hayan cortado el teléfono. Entonces, usted debe estar robando línea. Entonces, ¿cómo lo debo tratar a usted, señor? Oye, usted va a irse a la mierda ya. No, 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 no. No.